Imagino que contento por esto. Contento, contento. Se hizo un sacrificio grupal terrible. Creo que merecíamos la victoria, incluso la podríamos haber agrandado. Pero lo importante es que dejamos los tres puntos en casa y que nos metimos de lleno arriba. Siguen en racha, Gustavo, y ahora punteros con San Luis y Serenia. Totalmente. Ahora nos enfrentamos entre nosotros, así que es importante hacer una buena semana para el fin de semana. En esa cancha dura que es sintética, poder hacer un buen desempeño. Se han venido complementando bien días, ¿eh? ¿Están encontrando el hilo de juego? Sí, totalmente. Creo que es un equipo muy sólido en línea defensiva y que ataca de buena manera. Así que contento. Se le abre un arco definitivamente, ¿eh? Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios dentro de eso. Gracias. Que estén bien.